Sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti ¿Dónde vas? Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tu alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tu hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no Que no llene No me digas que no No me digas que no Só loote Loote Gracias por ver el video.